Si ustedes quieren saber Lo que es un rodeo en Chile Con arpa, guitarra y canto Al tiro voy a decirles Son dos guasos paleteados Que al rodeo le dan brillo Gritando cual condenados Corriendo tras el novillo Gritando cual condenados Corriendo tras el novillo Corriendo tras el novillo Por la media luna Vete la rodaca, guachito, cuntura Vieron las banderas, clarito que sí Dan a la paleta si te la podís Agárrate firme, calla guachanoa Que no se te vaya a tu brillo ahora Pero corre, corre, corre Corriendo tras el novillo Por la media luna ¡Eso! ¡Eso! Desde las fondas cercanas Se oye un suave gorgoreo Esa es la tona y la cueca Que cantan con tamboreo Allá en la rama oficial Me con que bailar me veo Una cueca punta y taco Con la reina del rodeo Con la reina del rodeo Una cueca punta y taco Con la reina del rodeo Corriendo tras el novillo Por la media luna Vete la rodaca, guachito, cuntura Vieron las banderas, clarito que sí Dan a la paleta si te la podís Agárrate firme, calla guachanoa Que no se te vaya el rodillo ahora Pero corre, corre, corre Se lo vi yo con la media luna Libre abrió Mierda Libre abrió Libre abrió Plátido IC